Tere Álvarez del Castillo de Herrera, presidenta del DIF Estatal Durango, llevó a cabo el desfile de modas La Moda es Ayudar en el municipio de Gómez Palacio, esto con la finalidad de reunir fondos para la construcción del Museo Interactivo de la Laguna, donde chicos y grandes aprenderán al tiempo que se divierten. En compañía de las presidentas de los sistemas municipales de la localidad, Gómez Palatina y Lerdo, Animexen de Campillo y Rocío Villegas de Villa, respectivamente, Tere Álvarez inauguró el colorido evento donde las mujeres laguneras demostraron que la belleza no solo se lleva en el exterior, pues tuvieron una gran participación de donativos. Aseguró que el grupo de damas voluntarias del DIF Estatal son un pilar importante en las actividades que se realizan y La Moda es Ayudar fue prueba de ello, pues las señoras tuvieron una excelente participación como modelos de los bellos diseños que promueve La Casa de Moda Local. Esta es la tercera edición del desfile de modas organizado para ayudar causas nobles como en esta ocasión, que todo el recurso reunido será aplicado en la construcción del Museo Interactivo de esta hermosa región, destacó Tereza Álvarez del Castillo. Al agradecer a los laguneros por el éxito del evento, indicó que el museo constará de 13.256 metros cuadrados, enfocados a contribuir al desarrollo integral de los niños de la laguna y sus familias, fomentándoles el gusto por la ciencia, el arte y la tecnología. Entre otras cosas, dijo, tendrán también una incubadora de desarrollo humano para jóvenes que fortalezcan sus conocimientos, habilidades y valores mediante la capacitación continua en el museo como antesala para su desarrollo personal. Finalmente, dijo que este museo será un sitio que atraiga turismo regional y nacional, pero lo más importante significa una opción educativa de sano esparcimiento donde las familias puedan convivir y aprender. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.